Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a mostrarles cómo agarrar la última estrella de aquí, que es la de las monedas rojas, que está medio difícil y también está fácil a la vez, depende de qué tan pinche cabrón sea, vean ahí mi agilidad de cabronada que me salvó. Les voy a dejar un link en la descripción para apoyar a Uxativa que están concursando el Tuntún, el Coto y el Alcapol. Creo que entre ellos se van a dividir el premio, además de que el premio también lo van a repartir para los suscriptores. ¿Cómo está esta onda? Bueno, el premio son $5,000 dólares, $5,000 dólares que se los van a repartir entre el Alcapol, el Tuntún y el Coto, pero $1,000 dólares van a ir dedicados para los suscriptores, ya lo van a regalar ahí en tarjetas de no sé qué puntos de Xbox, no sé yo esas mamás, yo con Nintendo 64, recién tengo un Xbox, pero no es mío, juego Battlefield 2 nada más, no he comprado el más nuevo. A lo mejor lo compramos después, quién sabe, ya esperemos para después y ya yo luego les digo, hey voy a comprarlo, juguemos, pero es para 360, no para Play 3, ya que la mayoría que lo tiene, lo tiene para Play 3, y lo juegan con el Alcapón y con el Duxativa. Yo no, yo no lo tengo en Play 3, es más, me necesitaría tenerle un Play 3 para aventarme unas pinches partidillas con esos cabrones, para que vean que el poder encabronado. Vean que habilidad la mía al agarrar las moneditas rojas mamonas. ¿Dónde está la otra? Ni me quiero brincar, la neta, prefiero hacer magia e irme así caminando, que irme... Ay Dios, me va a aplastar. Me aplastó el perro. Aquí está una. Son siete, falta una, creo que es la del laguito, así que vamos para allá con él. Vámonos a todos los que pincheados. Mario Bros presenta a la Tortuga Patineta, la Tortuga Patineta, es la neta, compregúntale a mi amiga que es DJ Neta. Ah no, es DJ Prieto con DJ Neta, Prieto y Neta, suena a patineta. Y la patineta que cargo es de un caparazón y suena a melón, tal vez a limón o algo combinado con frambuesa y jamón. Rapeo como perro, por eso soy una cabra y un becerro. Ya, 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 hay mucho rapeo hoy. Agarramos la estrella que ¿dónde apareció? Allá arriba, allá arriba. Se me va el pinche rollo por mi rap. Ok. Agarramos la estrella y listo. ¡Here we go! Entonces en la descripción a este link voten. Tienen que, pueden votar diez veces con su Facebook. No es necesario registrarse ni nada, nada más le dan así permitir y la mamada y ya. Ya listo, lo pueden hacer. Votan diez veces diarias. Y bueno, ahí se pueden ganar premios con Duxativa, el Al Capón, el Tuntún y todos ellos. Vayan, vayan a sus canales, ahí los van a rifar. Yo creo que, que habiendo tantos, yo creo que vas a tener más posibilidades de ganar. Si quieren, o sea, el otro güey, el otro vato que está concursando, no, que no les va a rifar nada. ¡Nada! Entonces, bueno, esto es como una especie de rifa que se hacen ustedes. Yo los apoyo, de verdad, en todo lo que hagan Pichu, Satíbel, Al Capón y esos cabrones. Ahí está el apoyo, compadres. Entonces, bueno, vayan. Tampoco han decidido, no, que el Sergio fue y andaba promocionando tu cosa. No, no, esas cosas no me gustan a mí. A mí me gusta ayudar sin que la gente se dé cuenta que ayuden. Si le quieren decir, no lo hagan. No, no me gusta. No, va a decir a este cabrón, no, pues este güey nomás lo hizo para, para que Armin. Por eso ni en el título ni en nada puse que iba a ayudarnos. ¿Por qué? Porque prefiero que no se den cuenta, la neta. Yo soy más de esas personas que ayuda y se esconde. Rara vez me gusta que, que diga, ah, este güey me ayudó. Que, que, que chingón. No, no, no me gustan. Entonces, bueno. Ahí la tienen. Yo digo que los apoyen y de verdad, que, que, que chingón. Que, que ellos, yo, yo, yo he visto que otras personas han concursado en esa mamada. Y nunca he visto que nadie regale nada. O sea, nunca he visto que alguien regale parte del premio. Y sí he visto otras personas que han concursado en eso. Que igual cada quien, cada quien decían que, que hacer con el premio. Y esto que hicieron ellos me pareció, bueno, de admirar. Así que tienen todo mi apoyo, compadres. Ustedes son cabrones. Ahí güey, me voy a ahogar. Bueno, pues, ¿cuántos pinches cofres hay? Aquí me va a agarrar el pinche remolino, ¿o qué? Ay, 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 me agarró. Me agarró el remolino, no mames, y me agarró, es una zorra hija de... Ay, 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 ya, 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 lo logré, lo logré. Pinche remolino casi me agarra el cabrón ¿Qué pasó? ¿Vieron lo que pasó? Me hundí ¿Qué pedo? Me bajó un pinche Una corriente subacuática ¡Listo! ¡Here we go! Ahí está Agarramos la primera Y tenemos que agarrar todas Y de ahí, bueno, liberar al pinche Y Bowser, pero primero vamos a liberar a todas Que por mí no hay problema En liberar a todas Tengo, bueno, no creo hacer todas las estrellas El día de hoy Pero voy a hacer una cantidad más o menos Para que digan, bueno, este wey sí hizo La cantidad más o menos que nos prometió ¡Qué bueno! Es cabrón este vato Gracias, Sergio, gracias No como otros weyes que nos prometen Y no, no, no Yo sí les digo que unas cuantas, pues unas cuantas Yo les voy a decir que todas, porque dudo Dudo que vaya a ser todas Aquí se pone un poco lento No entiendo por qué Siempre pasa, siempre pasa Ya se quitó lo lento Aquí vamos a encontrarnos con un submarino ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Ya sé cuál voy a hacer Ya sé cuál voy a hacer Hay dos, hay dos Quiero hacer, pero bueno Voy a hacer una primero que la otra Esta es la primera Nos ponemos aquí Se supone que tenemos que cachar todos los pinches aros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí queda la estrella La cual la tenemos que agarrar con el sombrero De Metal Mario Que yo siempre para mi pinche Metal Mario va a ser Robo Mario Porque así le decíamos en mi pinche infancia Robo Pinche Mario En lugar de agarrar oxígeno No, me puse ahí a agarrar la pinche estrella Ahí voy Ahi voy Also Soy el pinche Metal Mario Vamos Y vigo Rápidamente nos vamos a agarrar la siguiente estrella Porque si no se nos va a hacer tarde Voy a tratar de que este video no dure los 15 minutos Pero pues si los dura ni modo Vamos a ver que tantas estrellas alcanzo a hacer Vamos a ver Si hay la posibilidad de hacerlas todas Las hacemos todas Bueno si las vamos a hacer todas Como chingados no A menos que el tiempo nos gane Como los 15 minutos Ahorita ya van 8 minutos Entonces bueno esperemos que nos de el tiempo Para hacer las estrellas que nos hacen falta No recuerdo cuales otras estrellas me hacen falta Ah me hace falta una de seguir a la anguila Me hace falta una de convertirme en fantasma Mario En robomario al mismo tiempo La de las rojas No, no las vamos a alcanzar a hacer todas Son un desmadre de estrellas Yo digo que mejor Si voy a hacer los 15 minutos Nada más para tener más Más estrellas ya hechas Pero Bueno no, no los voy a hacer ¿Por qué? Porque los videos no llegan ni a los 10 likes No llegan ni a los pinches 100, 200 reproducciones O sea Entonces no, no mames No, 10 minutos Y ya esta es la última estrella Si es que Si me acuerdo Digo bueno Si lo voy a hacer Pero me acuerdo de que estos videos No han apoyado casi los videos de Mario 64 Bueno, pues no mames Ahí la dejamos En 10 minutos El día que me apoyen con 300 vistas En los videos de Mario 64 Que los likes estén bien Ok, yo voy a hacer videos más largos Pero por lo pronto no Sergio, no más te importan los likes Ah, no mames No mames No mames tampoco Y eso es de niñita llorona Decirte que Ay, no más te importan los likes Cuando tú vienes a ver videos que yo hago O sea Es cosa de De ética Tú subes una pinche foto al Facebook Y te gusta que le den likes ¿Sí o no? Sí A huevo te gusta Aunque no tenga ningún significado Te gusta ¿Por qué? Porque te hacen Hacen ver que saliste bien en la foto Bueno, a mí me gusta Que me digan que mis videos salen bien Si no salen bien Ni modo Pero pues no esperes Que yo voy a hacer más videos Así a gente que no le gustan O sea No, no concuerda ¿Dónde está la pincha Alga marina Esa cabrona? No la encuentro No la encontré Bueno Ah, era la última estrella Esa que Bueno, y ven Para que vean Que yo soy chingón Otra estrella voy a hacer Otra estrella voy a hacer Para que vean Que yo soy cabrón Que yo Yo no soy tan mamón Como parezco Vamos a hacer la última estrella Ya para terminar este video Igual ni les gustan Los pinches videos de Mario Comenta Yo, a mí sí me gustan Y lo vi hasta aquí Comenta algo Comenta Caparazón de tortuga Adormilada Caparazón de tortuga Adormilada Exactamente eso Tienes que Comentar Para ver que llegaste A esta parte Caparazón de tortuga Adormilada Ya ni me acuerdo Ni lo que era Pero bueno Ahí veremos Quién lo pone Caparazón de tortuga Adormilada Si alguien llegó De esta parte Vamos a ver Quién sí llegó Pero disimulenlo Digan algo En que Ah, estuve feliz Como el caparazón De una tortuga Adormilada Ah, qué chingón Me sentí como Caparazón de tortuga Adormilada Para que la gente No vea Y diga Ay, voy a comentar esto Para que diga Que vi todo el video No, no, no Disimulenlo Entonces aquí termina El video Gracias por ver Este video Nos vemos Hasta luego De verdad Dale like Y favoritos Si te gustó Y si no te gustó Pues dale like Y si te gustó Dale dislike Y bla, 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 bla Bye